¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? Soy Moisés González. Continuamos en esta cobertura especial desde Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023. Y en este momento me encuentro conversando con el empresario español Arturo de las Heras, presidente de la Universidad a Distancia de Madrid y de CEF Santo Domingo, ubicado en Novo Centro, en la avenida Lope de Vega. Hoy estamos visitando esta alta casa de estudios ubicada en Madrid para conversar con el señor Arturo sobre varios tópicos. Don Arturo, bienvenido a Despertar Nacional. Soy Moisés González. ¿Cómo se siente hoy? Muchas gracias, Moisés. Encantado siempre de atenderte y tener una conversación contigo. Muchas gracias a usted por abrirnos la puerta de esta alta casa de estudios aquí en Madrid, que de acuerdo a lo que hemos leído, ha sido una de las primeras que se crearon aquí en España para poder capacitar a miles de jóvenes y personas de diversas edades, ¿verdad? Sí, nuestro grupo educativo empezó en el año 1977. Es una escuela que fundan mis padres y que empezó originalmente formando a personas que querían ser funcionarios públicos. Con el tiempo, esa primera iniciativa, que tuvo 17 estudiantes, pues se ha convertido en el grupo educativo CEF Udima, que atiende a más de 20.000 estudiantes al año y que ha dado educación a más de 600.000 personas en estos 45 años de existencia. Interesante. Cuando vamos a Santo Domingo y recogeremos las principales avenidas, siempre vemos vallas y letreros de CEF Santo Domingo. Aunque están en la avenida López de Vega, pero vemos vallas en la 27, también en la Tiradentes, por la Kennedy. Y básicamente queremos preguntarles, ¿qué les motivó abrir ese centro de estudios en Santo Domingo? Bueno, nosotros llevábamos desde el año 2006-2007 trabajando en el programa de becas internacionales del MESIT. Entonces, desde entonces para acá, más de 2.000 dominicanos habían hecho diferentes programas máster con nosotros. A partir de esa confianza, nosotros le propusimos al MESIT, en la administración anterior, la posibilidad de crear un Instituto de Educación Superior allí en República Dominicana. Les pareció bien y trabajamos en el proyecto. Y en el año 2019, en noviembre, se aprueba CEF Santo Domingo, que como cito antes, está en la López de Vega, en el edificio Novo Centro. Y bueno, pues es una escuela de posgrado, tenemos siete maestrías, tenemos una licenciatura en Empresa, Tecnología y Emprendimiento, y bueno, pues la verdad que contentos de poder atender a esa población joven dominicana que es tan animosa y que tiene tantas ganas de aprender y de progresar. Actualmente, señor Arturo, ¿cuál es la matrícula de estudiantes allá en CEF? Este año esperamos tener más de 2.000 estudiantes en CEF Santo Domingo. La verdad que nos está yendo francamente bien, porque hay que pensar que 2019, noviembre de 2019, empieza prácticamente con el COVID. A pesar del COVID, pudimos atender a nuestros estudiantes de forma online, gracias a la experiencia que tenemos de ser también de nuestro grupo, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, la primera universidad privada que se creó en España en el año 2006. Es importante destacar, amigos, que nos ven a través de la plataforma de Despertar Nacional, que el señor Arturo siempre ha sido un apasionado de la República Dominicana. Esto debimos decirlo en la introducción, pero no está de más comentarlo ahora, ya que a través de las empresas de Arturo, cientos de alcaldes han venido a Madrid a capacitarse en gestión municipal, y estos estudios impactan de manera positiva el rendimiento de esas alcaldías en el SISMAP, que es el sistema de medición de calidad y servicios de los municipios dominicanos. Y queremos preguntarle, ¿de dónde nace ese interés de trabajar con los alcaldes dominicanos? Bueno, nosotros teníamos una buena relación con el senador Franklin Rodríguez, de la provincia de San Cristóbal, y él nos expresó el interés de llegar a los alcaldes de su provincia para que vieran en España iniciativas de desarrollo. Y ese fue el primer curso que organizamos para alcaldes dominicanos, que eran de la provincia de San Cristóbal. A partir de esa primera experiencia, los amigos de la Federación Dominicana de Municipios, de FEDOMU, vieron que era una iniciativa muy interesante y la han ampliado a los municipios de todo el territorio nacional. En estos cursos, aparte de una parte más teórica, también tienen una parte práctica. Nosotros tenemos muy buena relación con los municipios y les llevamos a que vean experiencias españolas de cómo se han gestionado los residuos o cómo se gestiona una policía inteligente con un sistema de videocámaras o diferentes formas de explotación turística, como en un pueblo muy bonito madrileño que se llama Chinchón. Bueno, pues todas esas experiencias enriquecen el punto de vista, la perspectiva de estos alcaldes que pueden mejorar de esta forma su gestión municipal. Interesante que usted esté capacitando, abriéndole las puertas a nuestros alcaldes. La verdad es que España siempre ha tenido la delantera en gestión de la municipalidad. Recuerdo que hace unos años yo presenté una propuesta sobre la importancia de crear en las alcaldías dominicanas plataformas de veedurías digitales y para entonces el expresidente de FEDOMU, el exalcalde de ASUA, Rafael Hidalgo, ellos acogieron esta propuesta, pero también el expresidente de FEDOMU antes de Hidalgo, que era el fenecido Juan de los Santos, que imagino que usted lo llegó a conocer, alcalde de Santo Domingo Este también, él había planteado que iba a utilizar a Santo Domingo Este como municipio modelo para presentarla. Y esta propuesta consistía en crear aplicaciones para que se pueda gestionar todo lo que tiene que ver con las alcaldías, no solamente desde el edificio de la alcaldía, sino también que los ciudadanos puedan verificar los procesos de compras y contrataciones, que puedan también dar a conocer las diversas situaciones que hay en sus comunidades a través de allí, porque una denuncia, o mejor dicho, esto puede contribuir a la gestión, y teníamos precisamente el apoyo o la asesoría para esta propuesta de verdurías digitales del exalcalde en Granada, aquí en España, José Antonio Rodríguez Sala, ahora es diputado por Granada. La verdad es que cada vez que lo veo haciendo estas gestiones con los alcaldes, me llama la atención, porque los alcaldes representan el poder municipal, los alcaldes son una autoridad y necesitan cada vez estar más capacitados. En otro ámbito, señor Arturo, desde su perspectiva como empresario español vinculado a la industria de la educación, vinculado a la educación con importantes inversiones en la República Dominicana, ¿cómo valora que esta semana inicia la Feria Internacional de Turismo y que República Dominicana estará participando como copatrocinadora de este evento mundial? Bueno, empieza la Feria de Fitur, que es la gran feria del turismo, como todos saben, España es una referencia a nivel mundial por su gestión turística, y esta feria, pues bueno, es una de las referencias. Siempre República Dominicana tiene un peso muy importante en esta feria, el año pasado fue país invitado, y también en la anterior, pues como por la pandemia se descafeinó bastante, pues fue dos años consecutivos, cosa que no había pasado nunca, y este año, pues bueno, pues mantiene una presencia porque el turismo dominicano, pues es también un referente. En esta feria, siempre la presencia de empresas dominicanas es muy notable, porque como es la industria o la gran industria nacional, pues detrás de los hoteleros vienen los banqueros, vienen los de las empresas de seguros, y al final, todo un ecosistema de empresarios viene a Madrid estos días alrededor de la feria de Fitur. Aunque sus inversiones están concentradas en la educación, cuando usted ve la industria turística dominicana, ¿en cuáles áreas usted, digamos, se inclinaría a desarrollar? Personalmente, como turista, que soy a veces de su bello país, en lo que me gustaría que se pusiera más énfasis sería en la formación, en el desarrollo de la población. Toda esa población que hay alrededor de estos grandes complejos hoteleros tiene que tener la oportunidad de disfrutar de esa mejora y de ese desarrollo que trae el turismo, de tal forma que sean su nuevo medio de vida y que puedan ver en este desarrollo turístico algo que también tiene que ver con ellos. ¿Es decir, que usted considera que hacen falta escuelas de formación en República Dominicana para que las personas que trabajan en la industria turística puedan estar capacitadas? Claro, eso es uno de los proyectos que a mí me gustaría poder desarrollar en República Dominicana es el buscar la posibilidad de crear escuelas de artes y oficios alrededor del turismo para que estas poblaciones que están próximas de los polos turísticos puedan tener ahí una forma de vida. El que puedan dotar a esos grandes complejos del personal que se necesita para su conservación, mantenimiento y para trabajar y desarrollarlos. Interesante esta propuesta porque si bien es cierto que Infotep está realizando a través de las escuelas de hotelería esta capacitación, no menos cierto es que cada municipio tiene su propio potencial turístico y esto va, podría contribuir de manera significativa a la formación, a la profesionalidad, pero también a que personas puedan capacitarse desde el punto de vista de esa industria de servicios. Hablábamos en esta semana con el presidente de Azona Ores y él hablaba de la importancia que es ese servicio y que mientras más se pule esa industria de la hospitalidad, mejor posicionamiento tendrá el país. ¿Y ustedes tienen algún bosquejo ya, alguna propuesta a presentar a los actores de la industria turística en República Dominicana en base a este proyecto de formación? Sí, nosotros hemos desarrollado toda una propuesta analizando el gran trabajo que está haciendo Infotep y buscando aquello en lo que podamos colaborar y facilitar. Sí, tenemos un proyecto de creación de estas escuelas, también siempre en colaboración con otras escuelas y con otras universidades que ya están implantadas en cada uno de estos territorios. Nosotros vamos con intención de colaborar a desarrollo del ecosistema. Finalmente, señor Arturo, durante las actividades que se realizarán esta semana en el marco de FITUR, el Banco de Reservas tiene contemplado abrir una oficina aquí en Madrid. Desde su punto de vista como empresario español con importantes inversiones en la República Dominicana, ¿cómo usted valora esta iniciativa? Pues la verdad que me parece algo muy positivo. Yo creo que hace falta de alguna forma que los bancos dominicanos puedan desarrollar algunos servicios nuevos o novedosos en el país pero que ya se utilizan en Europa. O sea que siempre esa apuesta o esa apuesta por el exterior siempre es buena y positiva para llevar ideas de vuelta. Bueno, pues muchísimas gracias señor Arturo. Gracias por abrirnos la puerta de la Universidad a distancia de Madrid para esta entrevista especial como parte de la cobertura de Despertar Nacional aquí en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023. Entonces, dígame algo, cuando va a Santo Domingo, ¿qué equipo de béisbol a usted le apasiona más? Uy, esa es una pregunta peligrosa porque bueno, la suerte es que el equipo que más me gusta no suele ganar y entonces bueno, pues quedo bien con los amigos y a mí me gusta el escogido. Oh, pero mire, somos escogidistas los dos. Bueno, vamos a ver si el próximo año nos tocará ganar alguna vez. Así es. Bueno, seguimos en esta cobertura especial. Continuamos.